Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes 20 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. La Ley de Intervención a las Telecomunicaciones podría sufrir reformas de acuerdo a una petición del gobierno salvadoreño. Lo que se busca es eliminar las auditorías hechas a la Fiscalía para dar a conocer el uso de las escuchas telefónicas y declarar como reservados todos los informes de este mecanismo de investigación. Con la serie de reformas en tres artículos de ley, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estaría limitada a solo emitir auditorías en ciertos casos específicos o por resolución fundamentada. También se establece que el único en reconocer los informes sea el fiscal general, quien determinará si se inicia o no acción legal. Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, valoró que la reforma podría ampliar el número de delitos en los que se puedan intervenir llamadas. Sin embargo, también consideró que actualmente ya existen abusos en las escuchas telefónicas, por lo que los controles no deberían eliminarse. La gremial empresarial más grande y representativa de El Salvador, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Cámara SAL, reaccionó este martes ante el anuncio de reelección del presidente Nayib Bukele, haciendo un llamado a respetar la Constitución de la República y los principios de una sociedad libre. La reelección no es un paso positivo para la democracia del país, consideró la gremial. Al igual que lo hiciera un día antes la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, la Cámara de Comercio destacó al menos seis artículos de la Carta Magna que prohíben expresamente la reelección presidencial inmediata. Asimismo, recordó que respetar las leyes de la República es fundamental para el orden democrático, separación de poderes y el bienestar social. Tanto la ANEP como Cámara SAL valoraron que la reelección presidencial inmediata es un atentado a los derechos y garantías sobre los cuales se puede y debe construir un futuro próspero. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, habló sobre las últimas reformas hechas a la Ley de Crimen Organizado, refiriéndose a los menores de edad que han sido capturados bajo el régimen de excepción y estén vinculados con pandillas. El ministro explicó que se busca procesar a la estructura completa y corregir el modelo de justicia penal anterior, por lo que los cabecillas tendrán mayor responsabilidad penal por ser quienes reclutaron a los menores de edad a cometer crímenes. Las modificaciones realizadas, según el ministro, eliminan las trampas que condenaban de manera individual a las personas señaladas como miembros de pandillas, dejando en la impunidad a quienes ordenaron el cometimiento de delitos por parte de los menores de edad. La hora cero para que el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio despegue como parte de la misión de la nave espacial Soyuz MS-22 ha llegado de acuerdo a lo previsto. La NASA confirmó que mañana, 21 de septiembre, se efectuará el lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado a 2.5 kilómetros de Moscú, en Rusia. Se trata de la base espacial más antigua y más grande de todo el mundo. Dicha misión permanecerá en la Estación Espacial Internacional durante 188 días y la tripulación de lanzamiento estará conformada por el astronauta estadounidense de padres salvadoreños, Frank Rubio, y dos cosmonautas rusos. En entrevistas anteriores, Frank Rubio destacó que sus raíces estaban en El Salvador, por lo que sería un gran orgullo representar a su país de origen. El despegue será transmitido a partir de las 7 de la mañana, hora de El Salvador, en el canal de YouTube de la NASA TV y en la prensa gráfica. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.